Debido a las bajas temperaturas que se presentan en la mayor parte del territorio nacional por el frente frío número 10, el nevado Toluca amaneció cubierto de nieve en algunas zonas e incluso alcanzó hasta 10 centímetros de altura. Las autoridades estatales recomendaron a los visitantes extremar precauciones, utilizar ropa adecuada y seguir las indicaciones del personal especializado. La Secretaría de Seguridad del Estado de México indicó que para prevenir accidentes y auxiliar a la población ante los cambios climatológicos provocados por el frente frío número 10, se implementó desde las primeras horas de este miércoles un despliegue operativo en puntos estratégicos de la entidad. Añadió que en el área geográfica que comprende el Valle de Toluca, se presenta lluvia intermitente, por lo que se han implementado recorridos sobrevialidades por posibles encharcamientos de agua pertenecientes a 18 municipios, con un estado de fuerza de 88 elementos y 34 unidades.